¡Hola! Aquí, como un feedback, vamos a ponerlo así Y ver cómo, pues, nos pasan cosas en nuestra casita, ¿ok? Y más ahora en cuarentena me han llegado muchísimas más historias Y pues esto es lógico porque estamos pasando mucho más, pues, tiempo en nuestra casa Pero bueno, antes de empezar, para comenzar ya rápidamente con estas historias que están muy buenas Les voy a dejar mi TikTok por acá Por ahí tengo otras como series que hago, como más rapiditas Entonces por ahí los espero Y si tienen algún caso o quieren que reaccione a algún video, también etiquétenme por allá para yo verlo De este lado te voy a dejar mi Instagram Ahí, bueno, voy a abrirles como un recuadrito de preguntas frecuentes Porque, bueno, esto es normal como que les dé curiosidad, por ejemplo, cuantos años tengo O por qué no saco a mi hijo, pues, en videos o en ningún lado Entonces voy a hacer como unas preguntas frecuentes y las voy a dejar como highlight Ahí como historias destacadas Para que, pues, si no saben como esos datos de mí, pues ahí se los voy a dejar Y aquí en la parte de abajo voy a estar dejándoles mi Facebook Todos los días subo memes por allá Y, pues, bueno, lo único que hay que decir es que se suscriban antes de comenzar Y, pues, ya, eso es todo Ahora sí, vamos a comenzar con estas historias que están buenas Oigan, la primera historia que me llegó Ay, la verdad me dio un montón como de gusto leerla O sea, estaba como muy bonita Me sentí como una maestra calificando, no sé, un trabajo como muy bonito Porque ella me mandó su historia en Word Y cada cosa que me iba explicando iba poniendo una foto Y, por ejemplo, me decía que en este cuarto pasa esto Y ponía la foto, está muy bonita Entonces, mientras vemos las fotos Ustedes, pues, les voy a ir narrando la historia Para que, pues, vean más o menos cómo fue que ella me los mandó Ahora, da unos datos antes de comenzar con su historia Y, pues, bueno, como les dije, su nombre es Cecilia Y dice que su casa, pues, es muy vieja Que tiene unos 60 años aproximadamente Dice que antes era un vecindario Y muchas personas vivieron ahí Desde antes de que Cecilia naciera Ya pasaban cosas en esa casa O sea, toda su familia ha vivido como que en esa misma casa Porque es como con muchas remodelaciones Es muy grande Y tiene mucha actividad Por ejemplo, dice que su mamá Le cuenta que en su adolescencia Vio que un perro negro que desapareció O sea, ellos no tenían perros Y de repente apareció un perro negro ahí Que, sin más no recuerdo Es como una leyenda Y un duende también andaba por ahí Dice que en su casa hay aproximadamente mil plantas O sea, ya está muy grande Dice que su abuelita falleció en esa casa Y en la casa de al lado murió otra señora avanzada Y, pues, bueno, como ha vivido mucha gente ahí Y, pues, ha muerto también mucha gente también También su abuelita antes de que muriera Era muy religiosa Pero también sentía cosas Por ejemplo, una vez ellos no tenían animales Y sentían como se subía algo a su cama Y hasta logró sentir como el pelaje Como si fuera un animal Pero, pues, no tenían animales Dice que también es un dato a sacar Como a relucir Es que su familia y ella Tienen como un don desarrollado Que le llaman el tercer ojo Y dice que ellos suelen ver gente fallecida Ok, así que vamos a empezar con las fotos, ¿ok? Mientras yo se las voy contando Dice No recuerdo desde qué edad Pero solía ver sombras negras Un día jugando en mi patio Vi una sombra enorme de color negro Cubría su cabeza con una capucha Otro día vi una silueta femenina subir las escaleras O sea, hay un montón de entidades ahí en su casa Mi casa está dividida en dos La parte de arriba era solo un cuarto Y teníamos terreno donde enterramos Algunas de mis mascotas Como tortugas y aves En ese cuarto vivieron por un tiempo Dos de mis primos Comentan que en la madrugada Se escuchaban como tocaban la puerta Pero al revisar no había nadie Durante la construcción de esta segunda casa El albañil mencionó que vio pasar un perro muy grande Que si ustedes recuerdan Su mamá también veía a este perro negro grande Que andaba por ahí O sea que todo Cualquier persona que entrara en la casa Pues se daba cuenta O sentía que algo raro había ahí Dice Hay ciertos cuartos dentro de mi hogar Que siempre me han causado miedo En esta habitación Recuerdo que me encontraba recostada Tenía un oso de peluche Como almohada Y sentí como se comenzó a mover Mis primos dicen que vieron a peluches Caerse varias veces En otra ocasión Mi perrito se encontraba Mordiendo un peluche Se lo retiré Y escuché una voz muy fina Diciéndome Gracias Casi como de que Ay Gracias por haberle quitado el peluche Qué miedo En este lugar Pude apreciar un ser pequeño Con alas Esconderse detrás de una botella Era un día en el que me encontraba triste Y por lo tanto estaba llorando Y también recuerden Que su mamá Pues decía que veía duendes Entonces pues puede ser que sí Mucha Mucha actividad Y no solo quiero decir Como de Fantasma Sino como que Sobrenatural En muchos sentidos Cuando entro a este cuarto Tengo sensaciones extrañas Hace años me encontraba adentro Estaba acariciando a mi perro Lo vi a los ojos Y vi en mi mente Lo que parecía ser un funeral O sea Como les digo Ellos tienen lo que es El tercer ojo abierto Es decir que pueden ver Este tipo de cosas Es un don Que varias personas lo tienen Dice En este cuarto Conecta con el interior Antes de hacer cocina Era una habitación Siempre había moscas Girando en círculos Justamente en medio Aquí recuerdo Que un día de escuela A las 6 am Me encontraba desayunando Atrás de mí Se encontraba la ventana Que da hacia ese cuarto Escuché como alguien tocaba No pude ni voltear Subí corriendo Con una velocidad increíble Donde estaba mi familia El año pasado En el mes de diciembre Mi perro mostró Un comportamiento extraño De repente dejaba de caminar Se sentaba y comenzaba a llorar No podía ni tocarlo Nos limpiaron a los dos Con huevo Y salió esto La mañana de navidad Escuché una voz finita Decirme Soy Sofía Que tal vez puede ser La misma voz Que anteriormente Cuando le quitó el peluche Le había dicho Gracias No sé si de alguna manera A ese peluche le pertenecía O le gustaba O no sé Que pues Cuando se lo quitó A su perro Pues fue así como de que Ay gracias Me gustaba el peluche O algo así Mi cuarto está en la segunda casa En el segundo piso Siempre he escuchado ruidos Incluso vi una silueta negra pasar Similar a un cerdo grande Una noche escuché una voz Decirme al oído ¿Me tienes miedo Ceci? Guau No Qué miedo Queda exactamente En frente del cuarto Que solía ser de mi abuelita En un vago intento De hablar con ella Utilicé el péndulo Pero no lo tomé tan en serio Y decidí hacerlo Mientras transmití en vivo Una chica comentó Que vio dos sombras Detrás de mí Pero no hice caso Después de un rato Comencé a sentirme Muy pesada Con dolor de cabeza Los animales de los vecinos Se mostraban alterados Y las cosas de mi cuarto Aparecían rotas O en otro lugar Decidí repetirlo Para pedir perdón A quien sea Que hablara conmigo A través del péndulo Tiempo después Quise intentarlo A través de un juego Que involucra unos audífonos Me encontraba sola en casa Al momento no escuché nada Pero minutos después Escuché un ruido Proveniente del cuarto De mi abuelita Y una voz Decir teléfono Sonó el teléfono De mi casa Pero no respondí Cuando mi mamá Llegó a casa Me dijo que intentó Marcarme Pero se escuchaba extraño Y no entraba la llamada Me había acostumbrado A escuchar ruidos Hasta esta cuarentena Que decidí tomar Mis clases virtuales En la casa de arriba Yo sola Los ruidos aumentaron Escuchaba pasos y crujidos Uno de esos días Me encontraba Haciendo videollamada Con un chico El cual me hizo Lectura de cartas Y me mostró Cómo le hacía brujería A alguien Minutos después Escuché unos pasos Dirigirse a mi habitación Salí a ver quién era Pero no había nadie Decidí grabar sonido Mientras yo dormía La primera noche Se escucharon perros ladrar Cada vez con más insistencia A partir de las 12 de la noche Al día siguiente Decidí grabar Video de mi casa Durante el día Grabé 10 minutos Y lo observé Me quedé paralizada Al verlos Escuchan muchos ruidos Pero lo que me perturbó Fue un sonido en particular Era un sonido grave Quise salir corriendo Pero estaba en mis clases Y me tocaba exponer No podía irme Porque ni mi laptop Ni mi celular Tenían pila Así que con todo el horror Tuve que quedarme ahí Un rato más Estaba temblando Se me bajó la presión Y pensaba decirle A mi maestra Que si podía posponerlo Pero cuando me mencionó Simplemente no pude Me armé de valor Y expuse así Y bueno No se preocupen Que el video No lo adjuntó Así que pues ahorita Lo vamos a ver Este video ha estado De más accidentado Yo creo que Los entes de este Si no quieren que te cuentes Su historia Una tarde Decidí poner un mantra Para exorcizar espíritus Pero fue mala idea Me sentía extraña Como si alguien más Estuviera en mi cuerpo Y lo controlara Como si lo hubieran poseído Fuimos con una señora En el transcurso de la oración Buscando mi ayuda Así que no me queda Más que vivir Y aprender de esto Como lo vemos Pues en su casa Estar ahí alrededor Porque ellos saben Que tú los escuchas Y que tú los ves Y todo puede pasar Así que bueno Vamos a ver los videos Que nos mandó Ceci Bueno esta historia Estuvo wow Así que díganme en los comentarios Qué opinan de esta historia La segunda historia Del día de hoy Es de Miranda Miranda Antes que nada Nos explica Que ella tiene Como un tipo Don Dice que como para Sentir No tanto ver Sino sentir presencias O las puede Como Pues sí Sentir con la luz apagada Ella sabe Aunque no las vea Dónde están Ok O sea de que está así Sabe que está por allá O por allá O por allá Que miedo Muchos dones ahora En estas historias Dice que hace unos años atrás Su hermana Se fue de su casa Pues porque se casó Y pues ya se fue a vivir Con su esposo Entonces su papá El papá de Miranda Y su hermana Pues le regaló Una muñeca Cuando su hermana Se va Se muera de casa Pues todos pensaron Pues que se había llevado Todas sus cosas Incluida esta muñeca Pero no fue así La muñeca La había dejado ahí Cuando la hermana Miranda se va Miranda se sentía sola Como triste Dice que No podía dormir Porque cuando intentaba dormir Hagan de cuenta Como que algo Hacía que Le llamara la atención El interior Del cuarto De su hermana Como si O sea Como si una energía La estuviera llevando Hacia allá Ella sí como De que pues no hay nada No hay nada O sea Como que Porque qué raro Hasta que un día Va y se da cuenta Que ahí estaba Pues la muñeca En la cama De su hermana Ella sí se sacó De onda Porque dijo Ok se supone Que mi hermana Y mi mamá Pues habían empacado Todo y se lo habían llevado O sea no había nada Pero bueno Como extrañaba a su hermana Pues la muñeca Se la llevó a dormir Con ella Y pues sí Estuvo durmiendo Con ella Muchas noches Una noche Se despierta Ya saben De que toca así Alrededor de su cama Y no vio Ni sintió a la muñeca Entonces dice Que así con las luces Apagadas Porque no las quiso prender Pues empezó a buscar Así a ver Dónde estaba la muñeca Cuando ella estaba así Ah de cuenta Como que buscándolo A ciegas Y a tientas Así Escucha como un chillido leve Obviamente ella se asusta Corre a prender la luz Y descubre que la muñeca Estaba súper lejos De donde estaba ella O sea imposible Que la muñeca Se cayera y rodara Porque aparte Pues la muñeca No es como que rueda Y estaba rayada De su cara Y sin piernas Dice que No tiene animales Y que su puerta La sierra Con llave Cada que está dormida O sea cada que se va a dormir Ella cierra la puerta Y con llave La muñeca solo tenía ojos Y nariz No tenía boca Ok Cuando esto ocurre Cuando tú Te sientes triste Solo y demás Y te empiezan a ocurrir Este tipo de cosas No es casualidad Ok Bien O sea me quedó muy grabado Una frase que dijeron En la película De El conjuro 2 Porque les está explicando La mamá de los niños Pues que ellos estaban Muy tristes Y les empezaron a ocurrir cosas Y Ed Warren Bueno en la película Le dice así como De que No es una coincidencia A los demonios Y a los espíritus Les gusta patearte Cuando estás en el suelo O sea que es decir Que se aprovechan De esos sentimientos Como para hacerte sentir peor Y por ahí llegarte Entonces Si ella estaba triste Se sentía sola Pues se aprovecharon De esos sentimientos Para hacer eso Bueno Y por último Una historia anónima Cortita Que es No propiamente De la persona Que me la envió Sino de su hermano Dice que A su hermano Pues percibía un poco más O se le acercaban Un poco más Como que Los espíritus No es la primera vez Que le ocurre Y ya tenían la sospecha De que algo andaba Rondando por su casa Esa vez Su hermano Estaba solo en casa La persona que me envió La historia Dice que no estaba Y sus papás Tampoco estaban Ok Viven Ella Su hermano Y sus dos papás Entonces Su casa Dice que es de Dos pisos Pero el piso de arriba De algún u otro modo Se refleja Todo Dice Subiendo las escaleras Hay como un espacio grande Donde se refleja Casi todo lo de arriba O sea Quiero pensar Que si algo se mueve En la parte de arriba Se alcanza a reflejar Ahí en ese espacio grande Que dice que hay Bueno El caso es que dice Que su hermano Iba llegando ahí Iba dejando sus cosas Todo muy normal Y alcanza a ver Como un niño camina Así en la parte de arriba Y él todavía le dice Pónganle Vamos a ponerle Que su hermana Se llamaba Katia Como mi hermana Y él le dijo Katia Nada Katia O sea La vio tan perfectamente La silueta De un niño O de una persona menor A él Que pensó que era su hermana Sube Y pues no había nadie Y les digo Esta no ha sido La primera vez Que esto ocurre Entonces definitivamente Si hay algo Ahí en su casa Más a lo mejor Es inofensivo Ok A veces si Hay cosas que nos asustan Pero realmente Es que tienen energía Pues neutral No son ni malos Ni buenos Y pues nomás les gustan Estar ahí Como los de aquí De que antes Si nos asustaban Ahorita ya no Pero nos han dicho Que solamente son Como espíritus ruidosos Y que pues les encanta Andar por aquí Y bueno Fantasmitas Eso ha sido todo Por el video de hoy Hijo de mano Me estoy muriendo de calor Espero que les haya gustado mucho Los espero por mis redes sociales Y recuerden enviarme su historia Si no me la han enviado En la parte de aquí abajo Está mi mail enlistado Junto con todas mis redes sociales Por si me la quieren contar por allá Pues yo la recibo Los quiero mucho Nos estamos viendo en el siguiente video Recuerden sus saludos hasta el final Y nos vemos al siguiente video Les mando muchos besos Bye Los saludos de hoy Van para María Claret Avila Para Adriana Chuz Para Mau García También para Luis Miguel Villa Y para César Guzmán Corona Y aquí están los del emoji secreto Recuerden que este emoji Lo doy por historias de Instagram Por si les interesa Todos los videos que suba Por ahí doy el emoji Bye Chau